El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Nuevo León, Gilberto de Hoyos Colfón, aseguró que se mantendrán expectantes de la realización de las elecciones del próximo 16 de diciembre en Monterrey. Abundó que ya se tienen analizadas las áreas de incidencia de irregularidades mismas que tendrán una mayor atención para evitar errores registrados en el pasado. Sostuvo que la Fiscalía ya cuenta con una estrategia definida y que el personal se encuentra listo tanto en los recursos materiales y humanos para poder enfrentar lo que se pueda llegar a presentar durante los comicios. Puntualizó que están en curso varias denuncias referentes a irregulares cometidas en las pasadas elecciones del 1 de julio en el municipio de Monterrey, pero no dio detalles sobre las mismas. Para Noticial.mx, Rodolfo García.